Empezamos el presente campeonato de fútbol 2024, empezamos con pie derecho y quizás pues Dios mediante todos finalicemos con felicidad. Tenemos la presencia de 18 equipos los cuales estarán disputando los primeros lugares en el presente campeonato. Efectivamente este es el campeonato de San Andrés porque se da la presencia de las diferentes delegaciones de los barrios y comunidades de nuestra parroquia y así como también del cantón y de otras partes del país vienen y juegan y demuestran lo que es el fútbol. Efectivamente es uno de los espacios que creamos para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes porque es parte también de la reactivación productiva y la reactivación económica del barrio, de la parroquia puesto que una vez que inicia lo que es el campeonato se da una conjugación de varios factores de reactivación sean uniformes deportivos, implementos deportivos, transporte, en fin, se da una reactivación económica es parte también del progreso de nuestra parroquia. Estaría de tener un aproximado de unos 10 a 12 meses, todo depende a veces por circunstancias de feriados o otras festividades tendremos que postergar, con postergación y todo se ha previsto un promedio de unos 10 a 12 meses dependiendo de las circunstancias. Efectivamente se ha contratado un gremio del Cantón Salcedo, quienes terminaron realizando lo que es el arbitraje en el campeonato anterior y efectivamente hemos ratificado el mismo gremio a fin de que vengan y partan sus conocimientos de la aplicación de las reglas del fútbol. Tenemos diferentes incentivos como premios económicos, profeos, medallas para el equipo mejor uniformado, para el equipo mejor disciplinado, para el arquero, el mejor juvenil, para los campeones, bicicampeones, tercero y cuarto lugar. En fin, hay diferentes premios gracias al sacrificio que los dirigentes, que los jugadores, los ninches simpatizantes van a realizar durante las diferentes jornadas. El éxito que obtengan será pues con la premisión. Es una única opción de campeonato, todos juegan todos contra todos y ahí salen los mejores para la gran final. Dentro del ámbito social, dentro del ámbito futbolístico. Mencionando todo eso, voy a dar paso al juramento colectivo con todos los integrantes que se encuentran aquí. Así, ustedes, queridos deportistas, prometen, se comprometen en defender cada uno de los colores a los cuales representan, en realizar un acto simbólico en memoria del deporte. Si así lo hacen, que la patria, el deporte mismo, los freme. Caso contrario, ellos los demandan. Ustedes con sus palabras dijeron, nos distrae la mente, nos ayuda también a fortalecernos como jóvenes que somos. La mayoría de aquí somos jóvenes y muchos de ustedes son padres de nosotros y nos encontramos aquí. Y también a cada uno de los jóvenes varones que encuentran aquí, que todavía motivan el deporte, a los niños, la cual están caminando. Yo como un joven más de aquí, de la parroquia, apoyo el deporte. Estaré apoyando a cada uno de ustedes. En lo que yo pueda, como autoridad, como ciudadano, como un joven más, estaremos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes. Y también felicitarle a cada uno de ustedes, que representa como la belleza del deporte y de nuestro sector, nuestra parroquia. Muchísimas gracias. Que también motiven a cada uno de los jóvenes que encuentren aquí. Que el respeto sea la amistad que ustedes llevan entre compañeros, jóvenes. Eso sea el respeto. Y que el deporte sea ustedes, compartiendo el compañerismo, la amistad, los valores que nosotros tenemos como jóvenes. Y que la forma de hacer deporte sea la distracción y la vida, la salud para cada uno de nosotros.